que trabaja actualmente como jefe del laboratorio de investigación en adicciones en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y como profesor en el Instituto de Terapia Racional y Emotiva en México. Es médico cirujano, especialista en psiquiatría y tiene una superespecialidad en neuropsicatría y maestro de ciencias médicas por la UNAM. Obtuvo varios premios de investigación y sus líneas actuales incluyen la utilización de compuestos psicoactivos en el tratamiento de depresión y las adicciones y la exploración de miembros marcadores de la adicción. Le paso la palabra a Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenidos a este panel, espero que sea un poco de su interés, a lo mejor yo creo que es un poquito fuera de lo que comúnmente hemos estado escuchando en el resto de las pláticas y ante esto pues me enfrenté a tres retos, el primero es entender el lenguaje que han estado utilizando en las pláticas, la verdad es un lenguaje que por mi formación pues no estoy acostumbrado a escucharlo, sin embargo pues creo que ese primer rato ya lo he logrado a través de exponerme a tan buenas conferencias, tan buenos paneles y tan buenas pláticas que ha reunido este congreso. El segundo reto al que me vi expuesto como formación, como neuropsiquiatra, como biomédico, pues es el transmitir mi lenguaje a ustedes, al transmitir mi lenguaje a un foro tan diverso, un foro formado por antropólogos, por biólogos, etcétera y es el cual pues actualmente me voy a enfrentar y el tercer reto, yo creo que es el más difícil pero eso ya quedará a sus manos, pues es que no me vean como un enemigo, que no me vean como el malo en esta parte de las plantas sagradas, sino al contrario, que podamos colaborar y les voy a mostrar alguna de las… del punto de vista científico, del punto de vista que en ocasiones ha sido llamado reduccionista, pero a mí me gustaría llamarlo complementario, ¿no? Entonces, en primer lugar les quiero dar, para hablar de esto me pareció bastante importante usar ejemplos simples, ejemplos específicos, es muy difícil en 15, 20 minutos hablar mucho acerca de todos los potenciales que tienen los compuestos psicodélicos de los que ya hemos escuchado y el primer ejemplo es acerca de la… yo creo que la mayor epidemia en el mundo moderno, ¿no? La depresión. Específicamente hablando de depresión, nuestro punto de vista como terapeutas, como médicos, la depresión la concebimos no como un estado de tristeza, no como un estado emocional, no como el significado coloquial que usualmente le damos a esta palabra, sino como un estado en el cual el cuerpo y específicamente el cerebro se ha quebrado ante tantos estresores, ¿no? Entonces una de las campañas que organiza la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, nos muestra qué es la depresión y por qué es distinta, por qué no todos nos deprimimos, por qué es distinta la tristeza, por qué es distinta una respuesta a algún estresor y estas… y nos hace pues la comparación con un perro negro, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace distinta la depresión de la tristeza? Pues porque la depresión no solamente nos hace vernos tristes, nos agota, nos afecta las relaciones interpersonales, nos afecta nuestra capacidad para concentrarnos, hace que veamos el mundo a través de unas gafas negras, nos impide disfrutar aquellas cosas que anteriormente disfrutábamos, nos espanta el apetito, nos hace hacernos sentir menos de lo que realmente valemos, nos hace sentir vergüenza del cómo nos sentimos, ¿no? Entonces más allá de una tristeza profunda parece que es un constructo más, parece que es un desorden, una enfermedad podríamos decir y esa es la manera en que nosotros lo concebimos. De tal manera que los tratamientos que tenemos nosotros, específicamente hablando de los psiquiatras, pues no son efectivos porque parece que es una cuestión multifactorial, no hay una causa para que ocurra la depresión. Uno de los más grandes estudios que existe hasta la actualidad, pues nos dice algo bastante, pues nos pone un panorama bastante sombrío, los antidepresivos que utilizamos nosotros los médicos, sólo sirven para dos terceras partes de las personas que padecen depresión. Funcionan, sí funcionan, funcionan para algunas personas, no funcionan para todos. ¿Y por qué es esto? Entonces nos plantea la primera pregunta, la depresión no es causada únicamente por algún evento estresor. Hoy entendemos la depresión como un constructo en el cual hay muchísimos factores que juegan alrededor de ella para que se presenten todos estos síntomas que ya comentamos. Uno de ellos es los estresores a los cuales estamos sometidos y muchas de las ponencias anteriores pues se han enfocado o han mencionado esto, la epidemia que actualmente representa la depresión pues probablemente se deba a estos estresores, a los mayores estresores, al tipo de vida que vivimos, al aislamiento y a nuestras vivencias a través de nuestra vida individual. ¿Dónde actuamos únicamente con lo que tenemos como armas los médicos? Únicamente en sistemas de monoaminas, de químicos que utiliza el cerebro para comunicarse una neurona con otra. Nuestro cerebro está hecho de 10 mil millones de neuronas, todas ellas tienen cientos de comunicaciones entre ellas y todo eso está compacto en una masa gelatinosa que pesa menos de kilo y medio. Sin embargo, nos hace posible el poder pensar más allá del cerebro, el poder estudiar el cerebro, el poder pensar en qué podemos pensar en el cerebro, lo que llaman metaconciencia. Entonces, solamente influimos aquí cuando sabemos que hay muchas otras cuestiones que son factores para que la depresión se exprese, dentro de ellas me gustaría mencionar algunas porque es donde los psicodélicos pueden actuar y pueden actuar de manera holística alrededor de todos estos factores. Entonces mencionamos, ayer hubo una plática acerca de la genética, no todas las personas nos deprimimos entre un estresor ambiental, hay ciertas partes, cierta parte genética, cierta heredabilidad cuando encontramos a alguien con depresión, muy probablemente conozca a alguien en su familia que alguna vez haya pasado por esto. Hay una parte genética pero no es lo único, hay una parte que mencionaba que son estos insultos o estresores que existen a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra forma de vivir, existe todo esto, se involucra en alteraciones en esas comunicaciones cerebrales de las que hablábamos. Todo esto provoca eventualmente que nuestro cerebro disfuncione, como cualquier órgano de nuestro cuerpo tiene el derecho a disfuncionar, el derecho a que ante tantos insultos pueda disfuncionar, de tal manera que ciertas partes del cerebro dejan de funcionar de manera adecuada, otras hiperfuncionan y esto pues eventualmente también nos lleva al constructo clínico, ¿no? Además parece que las personas que cuando estamos deprimidas es como si estuviéramos constantemente inflamados, como si constantemente estuviéramos ante algo que pone en peligro nuestra vida y esto nosotros como médicos lo podemos medir a través de ciertas sustancias que se dan durante la inflamación. Y finalmente pues cuando estamos deprimidos dejamos de producir ciertas proteínas que están encargadas de la supervivencia neuronal, que están encargadas de que nuestras neuronas funcionen de manera adecuada, se rearreglen de manera adecuada, ¿no? Final de cuentas las únicas armas que tenemos nosotros como psiquiatras es los antidepresivos y la terapia que únicamente parecen atacar a dos de estos problemas, ¿no? Y es ahí donde viene lo que alguna vez en alguno de los escritos que más adelante pueden leer en el blog de Drogas, Política y Cultura, viene lo que yo llamo la promesa psicodélica. ¿A qué me refiero con esta promesa psicodélica? Psicodélicos son muchas sustancias, psicodélicos no solamente incluyen las plantas sagradas, psicodélicos incluyen toda aquella sustancia que de alguna manera, desde que apareció el primer término, o sea, coñó el término, son sustancias que manifiestan o hacen visible la mente o el alma, de tal manera que los psicodélicos incluyen sustancias activas propias de la ayahuasca, sustancias activas propias de la changa, sustancias activas propias de los hongos alucinógenos, pero también incluyen algunas otras sustancias que son sintéticas y que algunos de ustedes probablemente conocen como el LSD y como la ketamina. Ya sabemos que en 1970 hubo una guerra de contracultura, una guerra en contra de las drogas en donde se encasillaron muchas de estas sustancias psicodélicas que no tienen nada que ver en esa casilla de drogas, se encasillaron dentro de la misma categoría, se encasillaron como sustancias en las cuales no existía, tenían un potencial de abuso y no tenían un uso médico aceptado, pero dentro de esas sustancias incluían sustancias como la heroína, la cocaína, la ayahuasca, el DMT como ingrediente propio de la ayahuasca, el LSD y muchas otras plantas sagradas, fueron satanizadas en aquel tiempo y desde esta prohibición por ende, pues toda la investigación actual científica se fue para abajo, ya no tenemos el acceso a este tipo de sustancias para poder averiguar cómo es que nos dan ese potencial benéfico del cual muchos de ustedes han sido testigos. Recientemente, dos estudios de los cuales les quiero platicar han renovado el interés de la medicina moderna en esto. El primero fue publicado en el año 2000 y fue con un psicodélico sintético, la ketamina, y el segundo fue publicado en el año 2016 y fue con uno de los psicodélicos naturales, la silocibina, el hongo, el ingrediente activo de los hongos alucinógenos. ¿Qué les quiero platicar? Pues que para mí no son nada diferentes, bueno sí son diferentes o por obvias razones, pero yo creo que son hermanos, yo creo que la ketamina es la hermanita sintética de muchos de los psicodélicos actuales. ¿En qué se parecen? O más bien, ¿cuál fue el boom o cuál fue el hallazgo en cuanto a la depresión con esto? Personas con depresión que no respondían a ningún tratamiento, ni psicoterapéutico, ni tratamientos con antidepresivos, ni tratamientos inclusive de estimulación directa magnética y demás, parecía que con la ketamina respondían en horas, que años de haber vivido con depresión, años de haber disfuncionado, dentro de las primeras cuatro horas revertía este estado de depresión, regresaba el ánimo, regresaba la energía, la motivación, el apetito, el sueño y todo. Y ninguna sustancia hasta ese momento en la medicina moderna lo lograba, sin embargo ya había sustancias que eran viejos amigos pero que la medicina moderna por la prohibición había negado, que eran que son los psicodélicos naturales y las plantas sagradas. Y es entonces que a partir de que, de alguna manera, un compuesto sintético al que teníamos acceso, que era legal y que nos dio tan buenos resultados, nos hizo pensar, bueno, ¿por qué no retomamos los psicodélicos? Y aparece este segundo estudio cardinal con la psilocibina, con los hongos alucinógenos. ¿Y qué pasó con esto? Pues lo único que pasó es que obtuvimos los mismos resultados, que se obtuvieron resultados en que los pacientes que llevaban años deprimidos, en horas, sería la depresión. Y no sólo eso, que los resultados de una sola dosis de psilocibina, guiada por psicoterapia posterior, podía dar estados libres de depresión que duraban hasta tres meses. Eso ya lo sabían, ya lo sabían muchas de las personas que hacen rituales con este tipo de plantas sagradas, pero es algo que recientemente retomó el interés en el mundo moderno. Entonces, ¿en qué se parecen biológicamente hablando? Muchos de ustedes ya han hablado de las experiencias subjetivas, de los procesos por los que vivimos cuando nos vemos expuestos a un psicodélico, pero ¿en qué se parecen de manera biológica? A lo mejor no me voy a detener mucho en los estados alterados de conciencia como los estudiamos nosotros, yo creo que es una parte bien importante en la respuesta antidepresiva, pero no es la única y es aquí donde yo quiero participar un poco para colaborar dentro de todo lo que, de todo este frente que tenemos en común. No solamente tienen que ver los estados alterados de conciencia, lo único que quería mostrarles es que la psilocibina como la ketamina, como muchos otros ingredientes activos de plantas sagradas, se parecen en las experiencias subjetivas que nos pueden llegar a dar. Pero biológicamente hablando, ¿qué pasa? Existe, este tipo de sustancias promueven que se produzcan ciertas proteínas que salvaguardan la supervivencia, la estabilidad de las neuronas, dentro de ellas una de las más caracterizadas es el factor de crecimiento grabado del cerebro. Cuando damos un psicodélico no solamente estamos teniendo una experiencia subjetiva que puede ser terapéutica, sino que le estamos diciendo a las células que soportan a las neuronas, oye produce más de esta proteína, ¿para qué? Para que promuevas la proliferación de las neuronas, promuevas la comunicación. De tal manera que, a través de los psicodélicos que actúan en un sistema de químico llamado glutamato y los psicodélicos que actúan en otro sistema de comunicación química de la serotonina, dentro de los que se encuentran todas las plantas sagradas de las que se ha hablado en estos foros, a final de cuentas ayudan a la producción de este tipo de proteínas que promueven el crecimiento de neuronas. Entonces ya tenemos dos piezas ahí, de alguna manera atacadas hacia la depresión. ¿Qué más? ¿Cómo se activa nuestro cerebro cuando estamos en un estado alterado de conciencia guiado por los psicodélicos? Parece que la activación es inversa a los estados que vemos en depresión, y parece que la activación de ciertas áreas cerebrales, de regulación emocional, se revierte el estado depresivo y esto es similar en todos los psicodélicos. De tal manera que, bueno, este es un ejemplo con el SD, ya sabemos que se activan ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con la visión, lo que nos da una experiencia alucinatoria, sobre todo visual, pero también se activan ciertas áreas en las cuales de alguna manera hemos encontrado que podría ser el sustrato biológico de la conciencia y del ego. De tal manera que los psicodélicos también pueden producir un efecto entrópico, es decir, desintegran las comunicaciones que ya están y las vuelven a integrar. Y es aquí donde podemos ser susceptibles de un proceso guiado, de un proceso guiado psicoterapéutico y que ya se conocía por medio de los chamanes. ¿Qué más? Estas son las conexiones cerebrales normales, estas son las conexiones cerebrales moderadas cuando estamos bajo el efecto de un enteógeno como la psilocibina. Ya atacamos otro, los sistemas neurales que se encuentran afectados en la depresión. ¿Qué nos falta? ¿Por qué está el efecto antiinflamatorio? La verdad es que muchas de las sustancias psicodélicas, específicamente de los hongos, de la ketamina y del DMT se han estudiado. A través de ciertas vías celulares disminuyen este efecto de inflamación crónica en el que se encuentran los pacientes deprimidos, de tal manera que podemos ver que las sustancias inflamatorias en la sangre de los pacientes, después de un tratamiento con psicodélicos, o no un tratamiento específicamente, pero después de ser expuestos a psicodélicos, disminuyen. Y ahí tenemos otra pieza del rompecabezas. Y finalmente, ayer hablaron mucho acerca de la genética y la epigenética. Nosotros no solamente estamos hechos desde que nacimos por los genes que ya están encendidos, tenemos ciertos genes que se pueden encender por nuestras vivencias, por las sustancias que consumimos, etc. Eso se llama epigenética. Y a través de todos estos mecanismos y a través de la exposición a los psicodélicos, parece que existen mecanismos de epigenética que atacan el último eslabón de lo que conocemos como el constructo de depresión actualmente. ¿Cuáles son las conclusiones finalmente entonces que? Ahora que ya se me acabó el tiempo, no me tardo más de 30 segundos, a final de cuentas resumiendo esta plática, modulamos la neurotransmisión a través de químicos que se conocen que están alterados en la depresión, el glutamato y la serotonina. Aumentamos proteínas que promueven la supervivencia celular y que se conecten mejor las áreas del cerebro. Estimulamos áreas cerebrales relacionadas con la depresión. Tenemos una experiencia subjetiva de la cual no quise hablar mucho, porque muchos de ustedes probablemente están mucho mejor informados al respecto. Producen un efecto inverso al estrés postraumático. Y esto también es algo que han visto aquellos que se dedican a la terapia guiada con psicodélicos. Producen un efecto antiinflamatorio y tienen posibles efectos epigenéticos. Todos estos, de alguna manera, son los potenciales terapéuticos de estas sustancias. Finalmente, mi mayor preocupación y la mayor preocupación de algunos de los que comparten mi opinión, es el uso no aprobado de estas sustancias, el uso fuera de rituales, el uso fuera de medios de investigación, su uso lúdico a veces. ¿Por qué? Porque si algo nos ha enseñado la historia en 1970, por ejemplo, fue que ante la aparición de algún posible efecto secundario, la aparición de alguna posible cuestión adversa, puede haber un rechazo público a este tipo de sustancias, a este tipo de moléculas. Entonces, hay que tener cuidado en los medios que los utilizamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los psicodélicos e instituciones de renombre aquí en México. Entonces, felicitándote mucho por ese trabajo, es alentador que hay un resurgimiento de esa corriente de investigación nuevamente en México, que la podemos observar en muchas partes del mundo, pero en México es algo muy nuevo. Entonces, muchas gracias por esa exposición y en ese mismo corriente de investigación que está resurgiendo en México, tengo el gusto de presentarles al doctor Héctor Vargas Pérez, doctor en ciencias biomédicas, graduado del Instituto de Neurobiología de la UNAM, ha realizado estancias de investigación en el extranjero y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI, nivel 1. Su nivel, su principal área de interés es la plasticidad neuronal, patologías y el potencial terapéutico. Ha logrado publicar sus investigaciones en revistas científicas de primer nivel y le paso la palabra a Héctor. Muchas gracias. Acompañanos. Bueno, bueno. Gracias, Anja. ¿Me pueden apagar la luz, por favor? No, no se puede. Ok. Bueno. Entonces, les voy a pedir por favor que pongan su atención en el punto negro que está en la pantalla. ¿Se puede poner su atención por un minuto, nada más por una fracción de tiempo. ¿Ya lo vieron? Entonces, no quiten su atención y entonces todo el mundo vemos un paisaje que tiene colores que después se va desvaneciendo. Pasó de tener colores a ser blanco y negro. ¿Todo el mundo lo vio? Bueno, ¿por qué pasa esto? Esto es el efecto Macomb, que quiere decir que hay un cambio, un cambio plástico en el cual se ajusta el cerebro y se llega a… bueno, el cerebro es un órgano de equilibrio. Entonces, cuando llega un estímulo, este equilibrio se mueve. Entonces, el cerebro trata de compensar, trata de compensar, se modifica. Y después, cuando no está el estímulo, cuando no está el estímulo, esta compensación hace que se dé el efecto contrario. Entonces, primero tenemos el estímulo, que son colores inversos, y cuando no está el estímulo, que son no colores, vemos el efecto opuesto. Eso se llama los procesos opuestos y ocurre lo mismo con las drogas de abuso. Tenemos un estado de euforia producido por una sustancia, por ejemplo, heroína o alcohol, y al día siguiente, la cruda. Nos sentimos que nos morimos. Y pasa exactamente lo mismo. La sustancia, la droga, produce un cambio en el cuerpo, produce una cuestión plástica, y esto genera un ajuste del cuerpo. Cuando la droga no está, entonces se va al lado contrario. De la euforia pasa a la disforia. Y bueno, si uno toma una sustancia de abuso para salir de ese estado disfórico, otra vez tiene el mismo estado hedónico, pero no tan fuerte como el primero. Y otra vez tiene un estado de euforia más grande. Y así se va haciendo hacia abajo, de tal suerte que a veces cuando uno quiere tomar una sustancia para sentirse bien, ya lo siente bien, solamente deja de sentirse mal. Con los métodos actuales para tratar las drogas de abuso, se tiene un alto índice de recaídas. Por ejemplo, con el tabaco, que es la droga más usada y la que es más adictiva, se tiene un 90% de recaídas. Después los signos analgésicos, como el Tylenol, como el 75%, la harina 78% y así. ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esta recaída? Porque este tipo de tratamientos actuales solamente se fijan en el proceso opuesto, en el estado de aversión, tratan de ir a un estado aversivo, pero no se dan cuenta que existe un mecanismo, un proceso, se dan cuenta, es una línea que se regresa, que se va hacia abajo, le llaman un proceso anostático y eso es lo que produce la adicción. Sin embargo, con las sustancias enteógenas, con los psicodélicos, ocurre algo diferente. Primero existe un… bueno, se van los síntomas, después existe una pequeña recaída, pero los síntomas se quitan a veces hasta por años. Se hizo un estudio con tabaco y son hasta 50 meses que las personas tienen de alivio en un rango de 60%. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por cuál es la diferencia? Bueno, mucha gente opina que la experiencia psicodélica, la experiencia de expansión de la conciencia, es la responsable de este efecto, un viaje profundo al interior de nosotros mismos y después la pérdida del ego. Entonces, después de esto, nosotros regresamos y ya regresamos sanados. Pero nosotros tenemos otra hipótesis, que es de lo que les voy a hablar ahorita. Y tiene que ver con cambios en el sistema de reforzamiento, con el uso de drogas, los cambios a nivel neuronal y la modulación plástica, que puede ser terapia. Vamos a empezar con el primero, el cambio en el sistema de reforzamiento. Vamos a ver qué le pasa al cerebro cuando toma una sustancia de abuso, cambia. Y cambia en los sistemas de reforzamiento. Por ejemplo, este es el sistema mesolímbico, que va del área ventral-tegmental, el núcleo acúmbens y la corteza prefrontal, y el aerosistema, que es el pedúnculo continuo-tegmentado, que es del tallo. El área ventral-tegmental se prende siempre que tenemos nosotros una gratificación o una aversión. Siempre, siempre, siempre que nos sentimos contentos, nos sentimos enojados, se prende el área ventral-tegmental. El núcleo acúmbens se prende cuando tenemos un antojo, así un antojo de una galleta o algo así, se prende. Y la corteza prefrontal es la que nos da el constructo de qué es lo que nos está antojando. Entonces, normalmente, en el área ventral-tegmental es donde ocurre este switch de un cerebro que está normal a un cerebro de dependencia. Cuando tenemos una gratificación normal, por ejemplo, vamos a echarnos una galleta de esas de chocolate, Entonces, se secretan opioides y GABA, GABA son unas neuronas que inhiben a la dopamina, pero los opioides inhiben GABA. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan los opioides, lo inhiben, inhiben este receptor, entonces la neurona se prende. Y esto hace que se apague la dopamina, entonces se prende el núcleo acúmbens, se prende la bolsa prefrontal, ahora están activos, ¿qué es eso? Pero se prende el núcleo continuo segmentado, y esto es una señal colinérgica, es como cuando fumamos tabaco y se siente así como que la euforia, el placer, entonces todo el cerebro se prende y da una gratificación. Pero, cuando ya se fue esa sustancia de abuso, hay un cambio, se secretó una molécula que ya habló Rodrigo acerca de ella, que es el BDNF. Y este BDNF está modulando muchas actividades en la neurona, principalmente su crecimiento, su proliferación, su sinapsis, pero también modula un cambio, un switch. Las neuronas gavérgicas regularmente están siendo apagadas por su receptor GABA-A, pero con el BDNF, ahora en lugar de ser apagadas, se prenden. Es como si el switch se rompiera y en lugar de prender la luz la apagamos, en lugar de apagar la luz la prendemos. Entonces, ocurren ciertas patologías. Por ejemplo, las gilis epilépticas, el dolor neuropático, son producto de esto. Ahora, cuando llegan los opioides, en lugar de apagar estas neuronas, las prenden. Y esto hace que la dopamina se secrete. Entonces, con su secreta dopamina, va a apagar el nuclear cumbens y ya no vamos a tener el antojo. Y tampoco ya no vamos a estar pensando en lo mismo. Ya no vamos a estar pensando, ¡ay no, se me antoja, se me antoja, se me antoja la galleta, se me antoja la cerveza! ¿Por qué? Porque la dopamina es secreta y entonces el cerebro se nos calla. Entonces, no es un sistema de reforzamiento, es un sistema de alivio. Sentimos, no placer, sino sentimos descanso. Bueno, la siguiente parte, la plasticidad neuronal. ¿Qué pasa con el BDNF? Como dije hace rato, el BDNF también está involucrado en sinapsis, en formación de sinapsis y supervivencia. Entonces, esto tiene que ver con aprendizaje. Hoy ustedes me ven aquí y están haciendo asociaciones. Entonces, yo voy en la calle y de repente me vencen, ¡ah, ahí va el flaco de ají! Entonces, eso es porque se crean nuevas conexiones. Y estas conexiones pueden ser también aversivas, ¿no? Porque, ¡ay, hablaba muy raro, hablaba muy feo! Entonces, ¡no, aléjate! Entonces, estas conexiones están en el área ventral-tegmental, las conexiones de aprendizaje que no nos gusta. Algo que no nos gusta en el área ventral-tegmental. Si yo llego y le pego a alguien, entonces me va a ver y se va a ir hacia un lado porque no le caigo bien. Pero imagínense que eso se inflama, ¿no? Que esto tiene que ver con un aprendizaje exacerbado. Entonces, cuando me vean va a ser así como que mucha, mucha aversión. O a veces ocurre que es como una crisis epiléptica, que sin ningún estímulo externo se produce este tipo de conexiones. Entonces, sin nada, sin ningún estímulo externo, las personas se sienten mal. Sienten este tipo como de intranquilidad, como que necesitan algo, como que no están a gusto. Y esto es en el área ventral-tegmental. Entonces, normalmente, pues, se acuerdan, el cerebro, pues, secreta dopamina y esa dopamina, pues, cae ese tipo de antojos, ese tipo de búsqueda. Y cuando estamos en abstinencia, pues, esa dopamina está baja. Pero cuando estamos en un estado ya depresivo, entonces hay más neuronas gabaérgicas que están súper conectando. Y ahora sí, el núcleo acumen, si la cosa prefrontal, está a toda factividad. Y creo que hace eso que nos sintamos con unas ganas de algo que no podemos satisfacer con nada. Bueno, y eso es, pues, lo principal que pasa en el estrés social, lo neuropático, la depresión. Y como se dan cuenta, el BDNF es súper importante. Tendríamos que regular BDNF y quitarlo de estas zonas del área ventral-tegmental. Lo ya dijo Rodrigo hace rato, ¿no? Pues, es importante también para que las personas sientan alegría. Entonces, tendríamos que incrementarlo en la corteza prefrontal y en el hipocampo. Entonces, necesitamos algo que se llama la bala mágica. Que lo decremente en el área ventral-tegmental y que lo incremente en el hipocampo. Ahí se llama, por lo cual, básicamente en serio se llama. Entonces, vamos a ver la modulación. Ustedes están familiarizados con personas que ven ovnis o hablan con espíritus. Espérense que haganse a la muerte o quizá experiencias místicas. Bueno, todo esto se debe a este receptor, a la serotonina 2A, que está con la fenomenología del estado saltado de conciencia. Y es la bala mágica para regular BDNF. Decrementa los niveles de BDNF en el área ventral-tegmental y los incrementa en el hipocampo y la corteza prefrontal. Y la serotonina, pues, está regulando, pues, todo el cerebro, ¿no? La amígdala, que tiene que ver con la ansiedad, el hipocampo, la corteza refrontal-tegmental, el núcleo acúmbens. Y esos son sus agonistas. Serotonina, serotonina, 5-metoximetriticetamina, botenina, DMT. Esos son endógenos. Y también tenemos silocivina, silocina y LSD-25. Por mencionar algunos, que los podemos encontrar en plantas, animales, hongos y también de manera sintética. Y lo interesante de ello es que no producen los puestos opuestos como las drogas de abuso. Es decir, no causan, lo que usamos en el laboratorio es que no causan, pues, sí, adicción, pero también esta disforia les puede tomarlo. Al contrario, le damos esto a un sujeto y al día siguiente que está en abstinencia, no se siente mal, se siente inclusive mucho mejor. Lo que le llaman el after glowing. Y después, este, vimos que cambian, ¿no?, de un estado no dependiente, cambian de un estado dependiente, cambian de un estado no dependiente. Los sistemas de reforzamiento se hacen como si fueran novatos, o sea, como si no hubieran tomado ninguna droga antes. Y también lo que vemos es que no presentan este proceso opuesto. Es decir, las personas no sienten abstinencia a drogas de abuso después de tomarlos. Nosotros podemos darle a un sujeto, es psicodélico y no va a sentir la abstinencia. Sin embargo, también le podemos dar un psicodélico antes de que tome la esperanza de abuso y entonces no va a tener la abstinencia. ¿Y por qué es esto? Porque está regulando precisamente la plasticidad en el área mental-tegmental, está haciendo que estas conexiones que son extras, que son productos de un estado inflamatorio, se vean decrementadas. Y esto se debe principalmente a que está regulando los receptores de la inflamación o de la conexión sináptica, del aprendizaje, de manera casi inmediata. O sea, es decir, yo me tomo un psicodélico hoy y a las cuatro horas ya me siento mejor y me dura de tres días a quince días. Pero después se me quita. Pero después otra vez me vuelve a dar ese sentimiento de bienestar porque está modulando la respuesta o la producción de estos receptores. Y esto me puede durar años, no hay personas que dicen que dura un año, dos años, sesenta años, depende de cada quien. Bueno, pero tiene que ser administrado en un ambiente adecuado, tiene que ser controlado porque las expectativas, el estado mental, el ambiente interfiere con la experiencia y es una experiencia muy fuerte. Entonces, tiene que ser en un ambiente terapéutico, ya sea de manera individual o de manera grupal. Y hoy, bueno, hoy les presenté los cambios en los sistemas neuronales, los cambios en la sinapsis y cómo esos cambios pueden ser regulados por los psicodélicos. Me gustaría dar las gracias a mis compañeros del Grupo de la Motivación de la Universidad de Toronto, a mis colaboradores aquí en México y en el extranjero y a ustedes por su atención. Muchísimas gracias por esa exposición, Héctor. Hasta te quedaste todavía con un minuto de tiempo. Si quieres añadir alguna cosita más. Bueno, al final. Y vamos a seguir esas exposiciones de la aplicación clínica de los psicodélicos con una planta sagrada milenaria, con el uso del peyote en el tratamiento de las adicciones en el contexto de los rituales de la Iglesia Nativa Americana. Va a exponer Víctor Martínez, originario de Madrid y vive actualmente en la ciudad de Chihuahua. Es psicólogo, experto en adicciones, con licenciatura en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y maestro en drogadependencia por la Universidad de Barcelona, con una tesis peyote etnografía botánica y terapéutica asociada. ¿Te gustaría saber cómo el peyote se está utilizando para el tratamiento de las adicciones? ¿Te llamaría la atención si te cuento cómo la Iglesia Nativa Americana ha desarrollado un sistema de ayuda para la rehabilitación de la población indígena? ¿Te interesaría conocer cómo podemos aplicar este conocimiento a otros contextos de nuestra sociedad? Pues soy Víctor Martínez y voy a hablarte de esto. Mi objetivo para estos 15 minutos de plática es complementar esta mesa panel hablando sobre la importancia del factor cultural en la aparición y en el tratamiento de las adicciones. Para ello voy a dividir la plática en tres bloques. El primer bloque va a hablar sobre el uso de drogas en la población indígena de Estados Unidos. El segundo bloque va a hablar sobre cómo la Iglesia Nativa Americana trata a esta población indígena. y el tercer bloque va a aplicar estos datos para la situación que estamos viviendo en México. Bien. Consumo de drogas entre nativoamericanos. Uno de cada diez muertes está relacionado directamente con el alcohol. Esto es el triple de muertes relacionadas por el alcohol que el resto de la población estadounidense. Un dato muy relevante. Otro dato es que es el grupo étnico de Estados Unidos que hace mayor consumo de drogas ilícitas por encima de afroamericanos, por encima de caucásicos, por encima de asiáticos. Otros datos interesantes es que se inician antes en el consumo de inhalantes, triplican los niveles de consumo de marihuana, duplican los niveles de consumo de analgésicos opioides. Otros datos relevantes son, en cuanto a su salud mental, hay unos grandes índices de depresión severa que se intuyen de los suicidios. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes nativoamericanos y en todo el conjunto de población es un 25% mayor que el resto de estadounidenses. Bien, estos datos nos están hablando de que algo está pasando con esa población. Algo está sucediendo con la población nativoamericana, con los indígenas de Estados Unidos. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues según lo que yo les estoy presentando, se debe a todo el contexto histórico que ha venido dándose en Estados Unidos desde la conquista. Bien, cuando arriban las colonias por el este, empiezan a hacer que todas las poblaciones indígenas, empiezan a hacer que todas las poblaciones indígenas se vayan marchando hacia el oeste. Y ahí está la conquista del oeste, ¿no? Entonces, a medida que van avanzando a la conquista del oeste, las pocas tribus indígenas que quedan, porque a muchas las desaparecen, las pocas que quedan las van expulsando hacia otros territorios. Por cierto, hay un dato aquí interesante que se llama Sendero de Lágrimas, para que investiguen. Las van expulsando y les expulsan de sus territorios, les llevan a miles de kilómetros alejados de sus orígenes, de sus raíces, de su forma de entender el mundo, de sus territorios. Les aíslan en reservas, las reservas indias, vaya, y en estas reservas se produce toda una presión cultural sobre ellos. Se les obliga a un tipo de creencias, se les obliga a, en algunas de ellas vaya, se les obliga a comulgar con otros dioses, con otro dios, a dejar atrás sus tradiciones y, bueno, pues incluso se les prohíbe también su lengua, su lengua originaria, su lengua nativa. Bien, esto evidentemente se llama pérdida de identidad cultural, ¿sí? Y añadido a todo esto, a toda esta reclusión en las reservas, hay que hablar de el alcohol. El alcohol, alcohol destilado, es una sustancia que llega a esta población, que llega a América, a través de Europa, y que de repente no saben, no es que no sepan, sino que en este contexto de pérdida cultural, digamos que se desmadra. Se desmadra el consumo de alcohol y hay un gran, gran, gran problema de alcohol entre la población indígena de Estados Unidos. Tanto es así que eso es un súper tema que poder desarrollar. Este tipo de comentarios, el veneno del hombre blanco, saliva de demonios, agua de tontos, son los comentarios que hacen distintos jefes tribales de Estados Unidos en relación al alcohol y sobre todo el simbolismo que tiene con respecto a su pérdida de identidad cultural. El simbolismo que tiene con respecto a el hombre blanco y los venenos que trae el hombre blanco para su cultura. Bien, ante esta situación que se está dando en esta época en Estados Unidos, aparecen distintos movimientos revitalistas, revivalistas, indianistas. Estos son algunos de ellos, muy interesantes todos. Entonces, quizá lo más relevante de aquí es hablar de cómo buscan revitalizar la cultura. A través de, aparecen profetas, aparecen movimientos mileniaristas, todos hablan de una vuelta a las tradiciones, todos hablan de una vuelta a la cultura originaria, de una vuelta a las raíces. Y entre esa vuelta a las raíces, el alcohol no está. Entonces, son movimientos revitalistas basados en la abstinencia. Uno de estos movimientos es la peyote religion, que es la iglesia nativoamericana. La iglesia nativoamericana surge precisamente en este contexto de pérdida de identidad cultural, en Oklahoma, en el siglo XIX, gracias a las incursiones comanches hacia el norte del desierto de Chihuahua. Entran en contacto con las tribus del norte de México, empieza el peyote a subir hacia Oklahoma, y allí empieza a haber todo un movimiento. Todo un movimiento que se expande desde ahí, desde Oklahoma, a todo Estados Unidos, y no solo a todos los Estados Unidos, llega a Canadá. Y actualmente es impresionante que desde el desierto de Chihuahua, Canadá, haya cultos al peyote. Es algo realmente impresionante. ¿Y por qué se debe esto? ¿O a qué puede deberse? Pues precisamente a esta pérdida de identidad cultural, y cómo el peyote ha ayudado y está ayudando a volver a enraizar a los pueblos indígenas en sus tradiciones. Bien, con respecto al uso de drogas, ya sabemos que en América el principal enfoque que hay es doble A, alcohólicos anónimos. Sí, alcohólicos anónimos es de clara influencia protestantista, clara influencia protestantista, y evidentemente esto no comulga con otro tipo de creencias, con otro tipo de formas de entender la realidad. Este es un dato interesante que dice, la participación indígena se incrementó del 20 al 80% al cambiar el protocolo de intervención de alcohólicos anónimos a la Iglesia nativoamericana. Es decir, la Iglesia nativoamericana se adecua, se adecua a la forma de pensamiento de estas poblaciones, algo que alcohólicos anónimos no. Bien, esto es el propio gobierno de Estados Unidos, esto es un dato que el propio gobierno de Estados Unidos reconoce la validez de las ceremonias de peyote para el tratamiento de personas con problemas de alcohol y otras drogas. Bueno, entonces, la idea central que estoy queriendo transmitir y que estoy transmitiendo es, el periodismo y la Iglesia nativoamericana actúan como revitalizador cultural. Y eso ayuda a dejar de, bueno, digamos que actúan como revitalizador cultural. Bien. Último bloque. Bueno, el último bloque son los paralelismos que personalmente encuentro entre esta historia que hay en Estados Unidos, en el norte de América, y con la historia que vemos aquí también en México. Bueno, yo vivo en Chihuahua, llevo ya allí unos años viviendo, y en Chihuahua hay, yo no sé si sucede en el resto de México, pero en Chihuahua están los asentamientos. Hay asentamientos indígenas de la población rarámuri, taromara, y estos asentamientos son asentamientos tutelados por el gobierno que tienen unas clarísimas analogías con las reservas nativoamericanas de Estados Unidos. Bien, en estos asentamientos es común, cuando uno camina por Chihuahua, es común ver esto. Estos son niños que hacen consumo de drogas y consumo de drogas fuertes. Hacen consumo de inhalantes. Es común caminar por Chihuahua y ver a niños inhalando pegamento y otro tipo de inhalantes. Es común caminar por Chihuahua y ver a adolescentes jóvenes que están haciendo uso de drogas inyectables como la heroína. Es común en Chihuahua el uso de drogas en la población indígena rarámuri. Entonces, yo lo que les planteo aquí y en base a lo que he venido hablando es ¿qué sucedería si a esta población se les devolviese a esta tradición? Esta es la tradición rarámuri de Chihuahua, esta es la ceremonia rarámuri de la raspa del peyote, que será en la sierra. Evidentemente, la vuelta a la cultura ayudaría al tratamiento de las adicciones. Ayudaría no solo al tratamiento de las adicciones, ayudaría a la salud mental. A la salud mental a un nivel cultural, a un nivel social y por tanto a un nivel personal e individual. Y bien, para ir cerrando, en cuanto a los mecanismos de acción terapéutica del peyote, además de la relevancia y de la importancia del mecanismo simbólico de transformación que está inserto en las distintas formas culturales que trabajan con peyote, además de todo eso, y algo mucho más profundo y sencillo, es que el peyote nos ayuda a salir de nuestro encerramiento, a salir de... el peyote y este tipo de plantas, vaya, nos ayudan a salir de nuestro encerramiento, nos ayudan a salir del miedo, nos ayudan a salir del aislamiento, que produce dolor, que produce esa congoja del alma. ¿Y cómo produce esto? Precisamente a través de devolvernos ese contacto con lo natural, con lo esencial de la vida, con la naturaleza, con la tierra, con las plantas, con la forma en la que nos comunicamos, los seres humanos, los seres vivos, con el uno y con el amor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Felizmente todavía tenemos 15 minutos para preguntas, comentarios, les pido que sean cortos, les invito a que pasen aquí enfrente y vamos a colectar varias preguntas para contestarlas más integralmente. Entonces, si quieren pasar al frente, por favor, les pasamos el micrófono para que todos puedan escuchar su pregunta. Para el doctor Héctor, en las sustancias que presentaste, no presentaste el MDMA, no sé cuál es el estatus que tiene como terapéutica. Hola, buenas tardes, gracias. Pues bueno, la pregunta es para Víctor, de que todo este enfoque es para los pueblos indígenas, pero ¿qué pasaría si quisiéramos tratar las adicciones alcohólicas? Pues de nosotros los que no somos parte de esos grupos nativos, ¿cómo es el choque entre lo cultural y que relaciona a la población? Buenas tardes, mi nombre es Lorena, soy psicóloga y psicoterapeuta y hay una inquietud que yo tengo por el uso que se está dando, es decir, cada vez se escucha más gente que no tiene ningún contacto con ningún pueblo indígena o que no tiene ningún tipo de formación en el área de la salud, hablando de pacientes y de terapias con psiquiédicos. En lo personal, he podido convivir con mucha gente que actualmente está padeciendo daños físicos, perdón, psíquicos muy importantes y emocionales a causa de experiencias muy mal llevadas y mi pregunta es, ¿cuál podría ser la mejor recomendación para estas personas? Y creo que es una situación tan compleja que no se puede intervenir solamente desde la psicoterapia. Entonces, eso, muchas gracias. Paso el micrófono a los ponentes en el orden que expusieron sus trabajos. Pues yo creo que la pregunta a lo mejor más relevante para lo que yo expuse es la última pregunta que hiciste. Específicamente me gustaría tocar un par de puntos en esto. Si bien la experiencia subjetiva tiene un gran valor que yo creo dentro de la sanación o dentro de la curación de distintos fallecimientos psicológicos y demás, hay evidencia de que en ciertas personas no es necesario, y te lo voy a explicar de otra manera. Existe evidencia en la cual la administración pura de los psicodélicos, sin una guía psicoterapéutica, sin una guía espiritual, sin una guía chamánica, puede obtener resultados similares. Sin embargo, yo creo que hay que verlo como algo complementario, y que todo proceso terapéutico tendría que incluir cada una de estas variantes, incluyendo pues la guía. Efectivamente, como mencionaba, tienen el potencial de ocasionar, pues digamos una reconexión cerebral, y esta reconexión tiene que ser guiada, esta reconexión no puede ser azarosa. Entonces así como pueden ocasionar un efecto benéfico, un efecto terapéutico en la reconexión, cuando es bien guiada a través de un proceso ritual, o a través de un proceso terapéutico, se produce algo que se ha denominado como estrés postraumático inverso. Pero sí efectivamente, como tú dices, el peligro es cuando no está bien guiada y esa reconexión es azarosa, pues se produciría a lo mejor el estrés postraumático como tal. No hay una recomendación actual en cuanto a qué tipo de guía debería darse, si algún tipo de terapia en específico, quiénes son, quiénes deben darla, pero sí existe pues definitivamente ese peligro latente, en el uso cada vez más cotidiano de este tipo de sustancias. Con respecto a MDMA, pues como sabemos no es psicodélico como tal, es otro tipo de sustancias que son entactógenos, quiere decir que promueven la conducta social y como funcionan es que exacerban la secreción de serotonina y principalmente su blanco, donde se ven más fracciones en la amígdala, que es el área del cerebro donde producimos nosotros la ansiedad. Entonces, cierta ansiedad social la puede revertir, sin embargo, los mecanismos neuronales como tal, como funcionan, no los hemos estudiado tanto. Se ha estudiado más desde el punto de vista clínico, sí se ve un aumento, un incremento de su eficacia para las terapias asistidas, las terapias psicólogas asistidas, pero los mecanismos como tal, como pudieran revertir la inflamación, aún no han sido muy bien estudiados porque con ciertas dosis, al parecer, la serotonina también puede ser tóxica. Entonces, hay que estudiar un poquito más para hablar de sus efectos terapéuticos a largo plazo. Bueno, en cuanto a la pregunta sobre enfoques en grupos no nativos, pues yo quizá podría responder a esto diciendo que sí, evidentemente no tenemos un contexto. Nuestra cultura no tiene un contexto para poder entender este tipo de prácticas comunitarias. Estamos en una cultura que tiende al individualismo y estos son precisamente culturas comunitarias. Entonces, yo creo que esto va un poquito en la línea de, bueno, buscar la manera que busquemos nosotros, la manera de volver a formas de vida como que tengan unos conceptos básicos de la vida. Es decir, salgamos al campito, compartamos, disfrutemos la vida, compartamos, hagamos este tipo de cuestiones, ¿no? Abrámonos a establecer relaciones humanos en grupo, llamándonos, ¿no? Creo que esa es un poco la idea. Y luego también quería mencionar que, bueno, pues, es que para esto no es necesario el uso de plantas. O sea, estamos aquí hablando de plantas, sí, pero evidentemente son catalizadores de conciencia, pero lo importante es cómo traer esa conciencia a nuestra vida y cómo poder integrarla a la vida y cómo poder hacer de nuestra vida una vida más saludable, una vida más comunitaria, una vida más en amor con lo que nos rodea y con mayor gozo de la vida. Entonces, para eso no es necesario el uso de plantas. Con respecto al uso terapéutico de las plantas, pues, o de las con plantas o con no plantas, pues yo creo que la idea esencial y donde se va a ver si un tratamiento ha funcionado con el paciente o no, es precisamente, bueno, a ver, cómo está llevando su forma de vida, qué tan saludable es, a ver, cómo está viviendo en la vida. No es solo que deje de consumir, porque eso es lo de menos. Que consuma o no da igual. Lo que importa es cómo está llevando, cómo está llevando su vida, qué tanto amor siente en la vida. Eso es lo relevante y eso es lo que marca el estado de salud de la persona. Espero haber respondido con eso. Bueno, si no, ahora hablamos mal. Gracias. Para Rodrigo, si hay experiencia con esto, con lo que presentaste, pero ahora para poder retirar los fármacos, los psicofármacos, el botril y esos son difíciles. Es difícil responder esa pregunta, te voy a decir por qué es difícil responderla. La mayor parte de los estudios, incluidos los estudios que nosotros realizamos en el Instituto de Neurología, sí han buscado retirar, pues, a final de cuentas los fármacos, porque la población que nosotros tratamos son personas en las cuales ya sabemos que no funcionaron esos fármacos, ¿no? Entonces, es redundante seguirlos dando después de una terapia con psicodélicos. La cuestión es que no sabemos qué tan frecuente tenemos que administrar los psicodélicos, qué tan seguro, que esa es una de las grandes preguntas. Yo creo que es bastante seguro, definitivamente creo que ustedes comparten esa opinión, pero pues ante no tener la evidencia es difícil, ¿no? Entonces, los comités de bioética, la gente que nos permite realizar este tipo de investigación, nos limitan a ver este tipo de respuestas, es decir, si nosotros vamos a experimentar con compuestos psicodélicos, no nos permiten quitarles los medicamentos que de alguna manera actualmente están disponibles para este tipo de padecimientos, ¿no? Entonces, la respuesta aún no está si es un tratamiento curativo. Parece que no es un tratamiento curativo como tal, pero que se puede administrar en distintas ocasiones, en distintos momentos del padecimiento. Pero, pues sí, desgraciadamente ahorita no existe la respuesta de si se pueden retirar o no este tipo de medicamentos, pero es más por la limitante que tenemos como investigadores ante las instancias reguladoras de este tipo de proyectos. Muchas gracias. Por acá surgió la última, última pregunta. Todavía nos quedan dos minutos, entonces te paso el micrófono. Una pregunta muy cortita. ¿Se escucha? Una pregunta muy cortita. Yo soy médico ortoxicólogo, se presenta en el tribunal. Ok, la pregunta es, ¿con esta evidencia científica ¿se puede ya hacer algo para echar abajo el 245 de la ley de salud o al menos abrir la investigación? Buena pregunta, muchas gracias. Efectivamente es uno de mis objetivos y la razón por la cual me da muchísima alegría participar en este tipo de foros, ¿no? Uno de mis objetivos es que con la evidencia que nosotros aportamos como científicos biomédicos se una la evidencia que ya tenemos antropológica y demás de este tipo de sustancias para reclasificarlas, para quitarles esta etiqueta de drogas porque no son lo que comúnmente conocemos como drogas, para quitarles todo este estigma, para probar que no tienen los efectos dañinos que tienen las sustancias que comúnmente fueron clasificadas como drogas y sí, efectivamente, una, pues digamos, yo creo que mi mensaje es que todos nosotros estamos peleando la misma guerra en distintos frentes, ¿no? Uno de los frentes, el frente en el cual yo estoy involucrado es darle evidencia biológica de que no deben ser clasificados de esa manera y que esto permita nuestro acceso como investigadores, el acceso ritual y ancestral para entender más y ofrecerlo más en un futuro como una opción terapéutica para todos aquellos que padecemos en algún, o padecimos en algún momento. Los agradezco a los tres expositores por sus excelentes ponencias y les invito a ayudarme a agradecerles entregándoles sus constancias al doctor Rodrigo Pérez y al doctor Victor Martínez Muchísimas gracias y también aquí a todo el público por su atención. Que tenga bonita tarde. Gracias.